Gente del fútbol, fanáticos, aficionados, tenemos el gusto de compartir esa tarde un tinto. Poder estar frente a un hombre conocido en el departamento del Tolima, Colombia, como el crack de la camiseta número 10. Mi estimado Víctor Hugo del Río, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para usted, a todos los televidentes. Me siento muy contento de poder estar en este programa, ya que usted muchas veces me ha invitado. De repente, tanto trabajo que tengo, aparte de eso, soy de encerrarme mucho en mi casa. Vivo prácticamente solitario, a excepción de cuando viene mi nieto, pero siempre hablando de fútbol. La verdad que estoy contento de estar en la jugada. Claro que sí, Víctor Hugo, es un viaje, vamos a hacer un viaje desde cuando usted era un pibe. ¿Qué pasaba allá en Argentina, esas primeras experiencias con la pelota? ¿Cómo se interesa por el balón? Pero sabemos que en Argentina se respira fútbol. ¿Pero cómo fueron esos primeros años y cómo fue esa motivación? ¿Qué lo llevó a ser usted un futbolista? Bueno, hay muchas cosas que están ligadas. Lo primero principal, el haber nacido en el Chaco, una provincia, o sea, un departamento, como se dice acá, donde se trabaja mucho el algodón, y entonces eso me llevó a vivir en un campo, donde al nacer llegaron todos los tíos, primo, abuelo, de todo, no sé la cantidad que serían. Algunos con la camiseta de boca, otros con la independiente, otros no tenían a lo mejor una camiseta y me regalaban un par de medias. Pero muchas peloticas de fútbol, o sea, de cuero, que eran pequeñitas. A peloticas de caucho, me contaba mi papá después. Y vengo de familia deportista. Mi abuelo y un tío mío, por parte de padres, fueron boceadores. Mi tío y mi papá fueron jugadores de fútbol. Y así, por el lado de mi mamá también, los primos, hermanos, siempre jugaban en potrero. El único que trascendió hasta el día de hoy, que yo sepa, he sido yo que tuve la suerte y la fortuna de haber ido a vivir a la ciudad de Quilmes, un lugar donde hay dos equipos argentinos de Quilmes. Y Quilmes era esa misma ciudad, ¿no es cierto?, los cerveceros. A los ocho años tuve la suerte ya de estar jugando microfútbol ahí en el barrio. Me vi un señor, apellido González, que era un veedor de Quilmes. Me llevó a ese club, me recibió don José Santiago, que tiene la historia de fútbol mío, que es uno de los más importantes. Me corrigió, me enseñó. Yo, de muy chico, copiaba a mi papá en un centro, o sea, en defensa central. Codazo, patada. Y yo iba copiando lo mismo hasta que un día me fui a jugar micro. Me pusieron de puntero derecho, hice tres goles. Y gracias a eso también me vieron en Quilmes. Me pusieron de puntero derecho. Tuve la suerte de conocer a todos los profesionales de ese momento, en el año 61, cuando inauguraron la luz en la cancha de Quilmes. Y yo jugué de preliminar. Entonces, los mismos profesionales me mentaban la madre, me gritaban de todo, porque yo hacía lo mismo en la semana, en la práctica. Luego, don José, un día de eso yo desaparezco de Quilmes, porque no jugaba en categoría. Me dediqué, yo trabajaba en una gráfica con ocho años. Y un día de eso me manda, don José, que lo había dicho de Quilmes, me manda a llamar, me mandó a gimnasia de Grima de la Plata. Pero no me gustaba, porque tenía que viajar dos horas en tren. Muchas veces no tenía ni, me comía un sándwich. Después de trabajar los sábados, me iba hasta la ciudad de La Plata, colado en el tren, muchas veces en la parte de afuera, porque no tenía con qué comprar el boleto. Llegar allá, después de la práctica, y volver corriendo 20 cuadras para volver a tomar el tren, rumbo a mi casa, llegar a las ocho, nueve de la noche. Mi mamá me dijo que andan haciendo por ahí, hijo. Pero bueno, decidí no ir más. Seguí jugando en Potrero, ya tuve la suerte de poder cruzar el río de la Plata e ir dos veces a Montevideo, Uruguay. Hacíamos cruzada con los uruguayos. Y un día de eso me invitaron a jugar contra Racing, un partido amistoso. Yo no sabía que don José Santiago estaba en ese sector, en ese club. Y fui. Cuando me vio, me dijo, el pitólogo, venga, deme la cédula. Digo, no, don José, hago el partido de práctica y le doy la cédula. Y le dije, no, no, ya mismo, va y me trae la cédula. Bueno, cuando termine la práctica, va a esa oficina allá a firmar para jugar en novena división, 14 años. Y empecé a los cuatro días, yo jugaba en Racing. La verdad que eso me llenó de alegría. Los mismos compañeros míos me decían, ¿cómo hiciste para llegar? Y entre tantos jugadores que habíamos en la ciudad mía, en el barrio, tuvo la fortuna de llegar. Después llegó otro muchacho, Omar Gómez, a ser la máxima figura de Quilmes. Y entonces, de ahí del mismo sector de nosotros. De ahí salimos muchos jugadores y eso me sintió, me siento contento con lo que pude hacer, con lo que pude predicarme en ese tiempo y luchar en algo que me gustó tanto, que es el fútbol. Y, para contarle una anécdota, me gustaba tanto el cuero que tuve la fortuna de que mi padre haya trabajado en la curtiembre, haber manejado el cuero. Yo de chico también agarraba unos clavos y martillos y copiaba a mi papá, ¿no? Lo imitaba, como clavaban los cueros para que se sequen en el patio grande que teníamos en la curtiembre, donde yo podía jugar al fútbol con mi gran amigo, el que mejor me marcó, que era un perrito blanco, como el algodón del Chaco. Y, justamente, en nombre de él, lo pusimos a Chaco. Una anécdota muy bonita, sin lugar a dudas, Víctor Hugo. ¿Qué le dice usted a esos niños que están comenzando tal vez de parecerse a uno de sus ídolos y que, pues, en este momento, pues, tendrán todo? Pero historias como la suya y como la de otros grandes jugadores de fútbol, pues, han mostrado otro derrotero, han mostrado otro camino, han mostrado que ha sido con esfuerzo, con muchísimo sacrificio, con trabajo, con estudio, con dedicación, y muchas veces, sin el apoyo de personas que tuvieran la parte económica o un buen respaldo. Para mí es muy fácil decirlo hoy en día, después de que hablo sufrido. Ya llegué, triunfé, más o menos, pude haber sido un poco más, a lo mejor, porque también tuve algunas pequeñas desgracias dentro de mi carrera, como haber perdido la selección argentina, no poder viajar a Francia, a Toulon, Francia, cuando ya tenía todo listo, pasaporte, vestido, maletín, todo, faltando cuatro días, el técnico Pizzuti, que también fue una persona. Una vez que me sacó de la selección, después llegó a Racing y dijo que si él venía, o sea, regresaba a Racing, que a mí me iba a sacar. La verdad que sí, regresó y me sacó, me tuve que ir a jugar a Arsenal, a Tandil. Pero yo le digo a esos chicos que sigan con esa ilusión, que sigan con ese sueño, que jueguen a la pelota, que piensen en divertirse sanamente, porque yo tengo un refrán que dice que cada niño que gana el deporte es un muchacho menos en las calles y en las drogas. Al final, un hombre de bien. Si me gusta el fútbol, me voy a dedicar al fútbol. Puedo hacer otras cosas, trabajar, estudiar, pero siempre con respeto. Así como se respeta a la mamá y al papá, así tiene que respetar al fútbol. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer con el sentido de poder triunfar, poder ayudar, pero ante todo, dar un espectáculo a la gente que hace un gran esfuerzo para que uno pueda llevar el sustento a su casa y poder tener buena familia y poder vivir bien del fútbol. Un buen hijo. Sí, tuve la suerte y la fortuna de poder trabajar a partir de los ocho años, poder aportar el granito económico todas las quincenas, a ver, gracias al fútbol, poder darle a casa a mis padres, carro, joya, plata, bueno, todo lo que puede hacer un hijo por su padre, darle a mis hermanos y a los demás familiares, no solamente míos, sino de parte de la madre de mis hijos. También ayudarlo en algo económico como casa, terreno, camioneta para que trabajen. La verdad que yo me siento muy complacido con eso y qué mejor que estar atento al fútbol, yo creo que es muy, muy importante. Ese paso por Racing Club ya que marcaba algo importante, ya iba marcando su camino hacia el crack que de la camiseta 10. En ese tiempo en Racing Club también tenía la camiseta 10, también jugaba en el mediocampo. No, yo llego como el técnico José Santiago, me conoció en Quilmes con ocho años y me pusieron de puntero derecho en un club cuando fui a jugar micro, empecé a hacer goles, aparecía en Quilmes con el número siete, don José también me puso de puntero derecho primer año, luego me puso de número nueve el mismo año en la cual empiezo a jugar en la novena división con catorce años, al año siguiente me da la número ocho pero no despegaba. A mitad de ese año me dice esta es tu camiseta, ya no tengo más que darte, te di la nueve, la once, la siete, la número diez. Yo creo que fue el manto sagrado para mí, me puse esa camiseta y dio un giro total todo, empecé a gambetir más, empecé a tener más habilidad, empecé a hacer más goles, empezaron los triunfos, rápidamente salté de séptima división a cuarta, en la cual tuvimos la suerte de poder ser campeón a nivel nacional, ganando a Banfield en cancha de independiente, dar la vuelta olímpica, al año siguiente salimos dos veces campeón de tercera división con Racing, perdimos un solo partido con River, ya usaba la número diez, o sea que ahí eso fue una cosa muy importante y al tercer año, o sea, el cuarto año ya de estar en Racing, llegué a la profesional con dieciocho años, entonces para mí eso fue muy importante. Con Kike Wolf, haber jugado con el Chango Carden, que le hizo el gol al Selkic, cuando salen campeones del mundo con Racing, Chabay, Nelson Chabay, un uruguayo, el Panareo Díaz, que luego fue la persona que más me cuidó cuando llegué a la profesional, porque no permitía de que me cobren a mí la alimentación que nos daban desde desayuno, porque yo trabajaba todavía, hasta que un día me decidí y dije no, trabajo más, me dediqué directamente un 31 de enero, cumplí 18 años y dije no, trabajo más, me voy a dedicar al fútbol y tuve la suerte que a los dos meses me llevan a un torneo Juntos Sol y Turismo en Tupumán, a los cinco meses de eso me dio Victorio Espineto y dijo que yo iba a jugar en la profesional el día viernes, don José Santiago en ese momento en la charla interviene y dijo no, don Victorio a este chico le falta cinco meses más de trabajo, después sí lo suelto, dijo no, él va a jugar porque va a jugar y tuve la suerte de debutar con 18 años, la verdad que para mí, pero no me gustó la puntero izquierdo cuando yo era número 10, ya conocía ese oficio y me gustaba que me quede el puntero izquierdo tenía que esperar pelotazo todo en la profundidad para tirar el centro y sin embargo me hicieron ese día me cometieron la falta dentro del área y Quique Wolff hizo el gol de penal y ganamos un a cero. Bueno, ¿cómo fue ese paso importante hacia el fútbol colombiano? Usted no quería definitivamente pensaba ni tenía en su mente que estar en el deporte de Tolima hacen el traspaso a Once Caldas de Manizales ¿se llamaba así en esa época todavía Victor Hugo? Sí, señor yo estoy de Ráximo y Arsenal Sarandí un año a préstamo cuando me tocó el servicio militar estuve ahí conocí a don Julio Brondón el presidente de la AFA y ser presidente de la FIFA luego me venden a la NUS no sé un truco que hicieron con la NUS voy juego dos años tenemos la suerte de ascender a la profesional y ellos se van de gira a Perú y Bolivia en la molestia en la pierna en mi gestión a la semana me puse a trabajar cuando justo un partido con el taller de remedio de escalada un equipo de ahí cerca de la NUS estando dirigente de Alcalda un señor Ángel y Hernán Gómez que era el gerente me vieron jugar y a los cinco minutos dijeron a ese berraco compramos cuando vienen a cenar el negocio hicieron la tratativa fuimos al hotel me dieron la plata y me dejaron también el pasaporte me hicieron sacar el pasaporte y me dieron los pasajes llegué a Colombia estuve tres años en Manizales ¿cuántos años te vieron? 24 o 23 24 años recién cumplidos eso fue un 17 de febrero que llegué y sin embargo cuando ya año 79 estaba la venta para la América y yo estoy escuchando la radio así cuando dicen vendido cuatro jugadores y yo estaba con mi hijo hoy en día me acompaña acá en Ibar y estábamos ahí cuando dice vendido al Tolima yo le dije a la madre mis hijos agárralo que se me cae vendido al Tolima don Gabriel Camargo compró los derechos deportivos de Víctor Hugo del Río Nelson Gallego Julio César Parra y Carlos Marín entonces nos vendieron a cuatro jugadores en un solo paquete que costamos más o menos en ese momento fueron cuatro millones de dólares yo costé dos millones Nelson Gallego un millón quinientos Parrita trescientos mil dólares y Marín doscientos mil dólares entonces llegué acá me reúno con don Gabriel me llamaba cada rato a Buenos Aires y le dije que yo no quería jugar más al fútbol porque no quería jugar en el deporte de Tolima un equipo que siempre estaba en últimos lugares que yo tenía aspiraciones por títulos me dijo tranquilo que yo le voy a formar un equipo de acuerdo a lo que usted me pide y usted va a ser el que más pobre y vamos a ser un equipo competitivo la verdad que el señor cumplió ese año 80 nos fue un poquito flojo pero ya el 81 despegamos porque ya nos hicimos un poco más fuerte la comprendíamos ¿Tenían esta camiseta Víctor Hugo? ¿Esta camiseta era la del 81 o 82? No esta era la del 82 81 era el Cocorico y 80 el año 80 era Pimpollo empezaron a aparecer algunos jugadores que se fueron otros ya vinieron y entonces tuvimos la suerte de poder empezar a tener un sistema que era el Prezi en el año 81 Víctor Hugo pero usted quería salir definitivamente veía otros equipos en la misma Argentina más importantes que de pronto llegar al fútbol profesional colombiano o si tiene la aspiración de llegar a Colombia pero como usted mismo lo indica a un equipo que tenía un poquito más de posición y de importancia como el América no lo principal yo desde muy jovencito recibí propuestas cuando era chico con 11 años lo que fui tres veces a Uruguay me querían Danubio me querían Peñarol Nacional mi papá no quería dijo si querés anda vos yo no voy por allá me quedo con con tu mamá y tus hermanos acá en Buenos Aires vos si querés anda dije no luego me invitaron para ir a España tampoco quiso mi papá hasta que al final cuando fui llegué esa noche le dije papá me quiere un equipo colombiano me dijo vos siempre te vas a ningún lado a los 15 días le dije ahí está le dije tomá y le di el porcentaje de la venta que me dieron en dólares se lo entregué en mi copa se lo regalé como siempre hice lo mismo dar la plata de lo que yo ganaba para que ellos puedan vivir mejor de lo que de lo que hemos vivido hasta ese momento entonces cuando yo vengo para Colombia tenía aspiraciones por eso yo no quería venir a Tolima quería ir a equipos grandes donde siempre peleaban títulos pero me equivoqué vine hoy en día no me quiero ir por el momento porque tengo que más adelante le cuento cuál es el pensamiento mío para ir a Argentina otra vez pero entonces llegué se fueron dando las cosas saliendo su campeón Don Gabriel al tercer partido de llegar acá me mandó un un marcón y un telegrama en la cual si no hacía goles me echaba del club lo guardé cuando fui goleador año 81 hago mal decirlo pero se lo cobré sí porque puse una cantidad de plata que tenía que ganar y bueno cumplió con todo así que bueno esa es la historia tan linda pero conocer esta ciudad saber que iban dos mil tres mil personas hasta que nos dimos el lujo de llenar el estadio luego nos tocó en Copa Libertadores jugar en Bogotá donde 60 mil personas dentro del estadio y 30 o 40 mil por fuera viajar por Venezuela ir por el lado de Cúcuta Bucaramanga donde íbamos aparecían hinchas del Tolima claro empezaban a aparecer porque de repente antes no les gustaba porque no se hacía buena campaña y empezaron a aparecer hace poco me dijeron sí que la máxima figura es uno que ganó tres títulos acá en Ibagel y decir pero quién caminó todas esas calles llenas de piedra cuando no había bueno charter sino quién caminó realmente recorrer las carreteras que en esa época no eran tan buenas claro no había carreteras 4G ni nada de eso no existía y pues con todo el peligro que había que era viajar ¿cada cuánto viajaban? ¿cada ocho días? a veces cada tres días porque me tocaba domingo domingo y así entonces pero yo digo fulogolísticamente cuando nosotros empezamos a caminar esto era todo ripio cuando ya empezamos a hacer buenas campañas empezaba a aparecer la hinchada empezaba Don Gabriel a poner más plata a traer mejores jugadores hoy en día disfruta de lo que nosotros empezamos hoy en día es todo cemento es todo es abrir el camino para que está disfrutando la hinchada y los jugadores de ahora los actuales a mí me pueden decir todos los días que la figura la máxima figura de fulano no sé no importa total todos pasamos los ídolos somos somos los los arros todos pasamos pero yo me siento contento como le digo a mi familia tal vez no me quedó mucha plata pero que más lindo que el saludo de la gente todos los días yo le digo a mi nieto si yo cobraría dos mil pesos por saludo yo no trabajaría nunca porque todos los días y eso que yo me la paso en cerrar mi casa pero cuando salgo son diez quince veinte saludos a ver cariño de la gente que recuerda en un gol que yo me equivoqué con el Caldas hice un pase atrás Carmona metió a Quintabana hizo el gol yo corrí hasta el arco yo tenía que ir al arco a buscar el balón y venir caminando despacito era la orden de don Ricardo de León y sin embargo fui corrí traje el balón sacamos hago el gol uno a uno sacan ellos quitamos me la dan a mí ganamos 2-1 al otro día en los periódicos decía con tres goles de Víctor Hugo ganó Tolima 2-1 hoy la gente en ese momento yo el primer gol que hago me han metido como a tres o cuatro jugadores hoy en día ya van como treinta porque los pasé volví los gambete según el cuento de la gente yo me acuerdo ese partido que lo vi cuando usted gambeteó fue volvió y gambeteó y ya cada día son más los rivales ya eran como treinta hace poco entonces digo qué alegría para mí que la gente me recuerde como también me recuerda hay momentos que una noche yo venía caminando despacito bien oscuro que estaba cuando siento Víctor Hugo le dije como me conociste como me voy a conocer si la gente en el estadio dice Víctor Hugo camina a la cancha como buscando monedas porque siempre mirando el piso claro yo sé que hacía eso una cancha porque estaba tratando de dibujar o me estaba tratando de ingeniar la próxima jugada para hacer algún paso y llegar al gol 40 años quedando por acá yo fui en Lanús años 75 76 77 y sin embargo hay un grupo con grandes jugadores que pasaron de poco grandes amigos y nos seguimos saludando todos los días nos mandamos videos hablamos contamos las historias la alegría las penas y eso para mí es así que hablo con el negro Enrique que le hizo el pase a Maradona cuando ganaron el mundial en México así que todo eso a mí me llena de alegría porque estoy todo el día hablando de eso una verdadera riqueza de las anécdotas y de todo lo vivido Víctor Hugo ya terminamos este primer episodio de la entrevista volvemos en el episodio número 2 entrevista con Víctor Hugo del Río gran figura gran talento el crack de la camiseta número 10 y vamos a hablar entonces cuando lleguemos al inicio del episodio número 2 de esta entrevista con lo que sucedió en el 11 Caldas que es el equipo en Colombia y su paso por Pereira Deportivo Cali y otros equipos en Colombia en el 11an y en el 11an